Y que tal amigos como están? Ya estamos aquí en un nuevo video de Cuphead donde vamos a enfrentar a las dos ranas, uno de los voces un poquito más complicados del juego Y bueno, nada que no nos cueste mucho trabajo, vamos a tratar de vencerla de la manera más fácil Y bueno yo los dejo, saben, recuerden, suscríbanse al canal, denle manita arriba, díganos aquí abajo la canción que quieren escuchar en el próximo capítulo Y sobre todo, sobre todo, nos vemos en el gameplay Ah bueno, y los dejo con esta canción de los estrambóticos que me pidió Kasperska, un saludo, ahorita nos vemos Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Y que tal amigos como están? Ya estamos aquí en un nuevo super video de Cuphead Y bueno, como lo prometí, vamos a empezar con este Con este Forest Folies Este es un Este es un video, este es un nivel nada más como tipo de pasar No hay jefe, por decirlo así Si hay uno, pero es muy pequeño Realmente tenemos que guardar todos nuestros especiales para él Y se muere Y se muere de inmediato, literalmente Dicen aquí que nunca lo he enfrentado Y vamos a ver acá Vamos a ver Vamos a seguir Y tenemos que Tenemos que tener mucho cuidado con esto Tenemos que dejar que nos peguen Porque Está un chícharo azul o no sé que chingado sea Vamos a ver Vamos a ver aquí Ya estamos destruyendo las cosas rosas Recuerden que las cosas rosas todas las podemos hacer parry El parry es ese simple hecho de que con doble salto le peguemos a las cosas Y nos da una ventaja Este Y aquí vamos a ver Aquí vamos a tener cuidado Con las bellotas son muy cabronas Los honguitos también son muy perros Pero podemos ignorarlos O sea, no es necesario matar a todos los que nos encontremos Como les digo Esto era así nada más Casi, casi, casi por tonto Caigo en esto Ok Nada más me queda una vida Espero no morir en el intento No, ya acabé este nivel Ya Ok Con esto nos van a dar De hecho estos niveles son más que nada para obtener monedas Esas monedas son muy muy importantes Pero Tenemos que ir poco a poco No, bueno Nos dieron aquí Nos quedó una vida Tres parrys Y cinco Cinco de oro Y dos Nos da dos estrellas Y nos dan una A Menos A Brad New Record Hay que mejorarlos poco a poco Después Para que sean puras Pero hay jefes que yo no entiendo Cómo fregado sacarles un parry Sí, como la del avión Ok, como la del avión Dicen por aquí Y vamos a ver Vamos Ok, vamos a entrar a la tienda Aquí dice que Aquí nos dicen que el avión es muy complicado Porque se convierte en signo estadicales Pero hoy no lo vamos a ver Chaser Long range with blow Oranges the mash No Ok Ok Highway Short range Ok Vamos a comprar uno Spritz O Chaser Vamos a usar Spritz Ok Nos dicen que la luna es la más fuerte A ver, dilo aquí La luna es la más fuerte Ok Aunque no vamos a ir todavía a ese nivel Porque todavía no tenemos acceso Pero de hecho sí Ella misma lo dice Porque es uno de los personajes más complicados Uno de los jefes un poco más complicados de este juego Y vamos aquí Nos dicen Se llaman Clip Joining Clip Joint Calamity Y Aquí son dos ranas Efectivamente son Y se convierten en una máquina Y se al último se convierten en una máquina Así es Se van a poner complicadas Porque primero van a estar Las dos de un lado Y después una de cada lado Esa es la parte difícil Ahorita Vamos a enfrentarlas Y hay que cuidar mucho los puños Yo normalmente no hago parry aquí Porque los puños van muy rápido Ahí Ahí me confundí Vamos a ver Aquí van los bichitos Aquí Ahí están Ya con esto Entra la segunda fase De la rana Que la rana Lo que va a ser La segunda fase de la rana Es este Hacer este daño Tenemos que cuidarnos Tanto de Cómo botan Esas Esas bolas Y que Este voy Cuando genere Su Ah no Ya vamos a entrar Vamos a entrar A la última fase Que es lo más complicado Más hay que esquivar Las monedas Y esperar Que no nos salga Tigre Es uno de los más complicados Para mi punto de vista Vamos bien con esto Prefiero mil veces Este Que el tigre Listo Hay que esquivar monedas Tigre Tendrían que salir Con sus tonterías Es que hay que saltar En el momento justo Para pegarle al tigre Puede ser Dicen que parece Un juego de música El toro Este no me toca Ah si Ya me acuerdo Cómo va Ya Ya lo vencimos Aparte El toro Nada más hay que ver Si no salen Hacia abajo O hacia afuera Y Nosotros Nos vamos despidiendo 6 minutos De gameplay Me parecen perfectos Calidad Antes que Cantidad Parry Aquí lo que no hice Fue parrys Porque les digo Son muy complicados Por los puños Quedan muy juntos Entonces la persona Siento que No lo siento imposible Lo siento muy difíciles De hacer Entonces Vamos a ver Pero ya después Vamos a ir poco a poco Mejorando esa parte Y aquí ya obtuvimos nuestro No falta otro jefe Y bueno En el siguiente gameplay Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Este bonus stage Aquí es un bonus stage Ok Y después Ya vamos a ir Con el Tenemos que hacer Este bonus stage De aquí ya no podemos Hacer nada Nada más que Enfrentar A este otro jefe Para subir Por aquí Y ahora si hacer Como dice Acá mi pequeña hija Enfrentar Al avión Así que yo De momento Me voy a equipar Rápidamente El nuevo disparo Shot B No sé Cómo disparar No sé Cómo cambiarlos De veras Pero Nos estamos viendo Gracias por vernos Suscríbanse Déjenos su manita arriba Y sobre todo Díganos si nos está gustando La serie de Cuphead Que para mí Lo personal Es hermosa Así que nos vemos Cuídense Pax Bye